Los loquenderos actuales no son señales del apocalipsis, y mucho menos de un programa como el Loquendo, siempre ha abierto loquenderos malos, no importa el año, 2007 a 2008 ni se diga, una etapa donde el Loquendo ganó una fama mala, el 2009 al 2010, una etapa donde hubo más variedad pero donde empezó a decaer otra vez, algo que pasó igual al 2010 al 2013, donde la estúpida moda de los walfas estaba a tope como en años pasados estaban las críticas al reggaeton y a los emos, L as parodias gastadísimas y copiadas del Grand Theft Auto San Andreas y como no ahora, donde las estúpidas modas de los walfaros están cada vez más al borde de la mala fama del Loquendo, claro que siempre lo que sea alterno a lo que está de moda en esta época se verá opacado, o podría llegarte el caso que por el hecho que una idea sea alterna a lo que está de moda quiera hacerse sobreexplotada por personas que están desesperados por ser originales, ahí vimos las críticas a Super Wario Man, donde un grupo de personas que no tenían nada que ver con Wario lo empezaron a criticar solo para ganarse la aceptación de otro, algo que también pasó en el 2008 al 2012, para mi el Loquendo no ha decaído, solo que las modas siempre opacan las ideas que tienen los usuarios loquenderos y que usan loquendo para hacer sus videos, y como estos son opacados, no son muy listos, y por eso se dice que actualmente no queda nadie que sea buen loquendero cuando la realidad es que no se esfuerzan por buscar uno, solo se guían por lo que está de moda, si, muchas modas son estúpidas, eso lo sé, pero después de todo serán sustituidas por otras, y así sucesivamente, no nos dejemos llevar por las modas loquenderas como para generalizar que todos actualmente son así porque eso es un error, todo lo antes dicho fue sin generalizar, siempre hubo alternos y secundarios en todas las épocas, buenos y malos, en fin, esta fue mi opinión, gracias por ver este corto video, hasta la próxima.